Bueno, aquí estamos otro año más. Los jugadores murcianos venimos a entregar regalos a los más pequeños. Aquí tenemos a Toni, a la campeona del mundo EVA, y a Pedro, que tiene que ser campeón del mundo de algo también, y Toché. Os queremos desear unas felices fiestas, un feliz año nuevo a todos. El fútbol murciano está en auge, ya lo estamos demostrando, y bueno, os mandamos un beso a todos. ¡Feliz año!